Una y 55 minutos de la tarde es el momento de dar la información sobre las cabalgatas de Reyes, la información que más interesa a las familias en estos momentos. Sone Crespo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, otra vez aquí ya dispuesta a dar las claves para disfrutar de la llegada de los Reyes Magos. Bueno, pues recordemos, por ejemplo, que hay municipios que han suspendido cabalgatas, otras que no. Recordamos, por ejemplo, la de Alcobendas. Vámonos a Alcobendas, donde la cabalgata va a comenzar a las 6 de la tarde. La comitiva tendrá más de un kilómetro de longitud, partirá del Boulevard Salvador Allende, a la altura de la calle Mariano Sebastián Ictuel, y desde allí va a recorrer las calles principales de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor, sobre las 8 y media, más o menos. Son un total de 23 carrozas, en las que van a participar más de un millar de personas, de asociaciones, clubes y otras entidades, y que van a recorrer 4 kilómetros de la ciudad. También habrá actuaciones a pie y se repartirán caramelos, claro. Bueno, hay que hablar también de, como en todas las cabalgatas, de las medidas de seguridad que se han puesto, para que se mantenga la distancia social, las mascarillas, y tratar de que sean lo más seguras posible. Bueno, en San Sebastián de los Reyes también mantienen cabalgatas. Comenzará a las 5 de la tarde en la calle María Moliner. El primer finalizará en la Plaza de la Constitución, al rededor de las 9 de la noche, lugar en el que los majestades, sus majestades los Reyes Magos, dirigirán unas palabras a niños y niñas desde el balcón del Ayuntamiento. Y por cierto, también en esta localidad pueden seguir esta cabalgata a través de streaming en la televisión municipal Canal Norte TV. También hablamos de la cabalgata de Tres Cantos. Hemos entrevistado a las 12.50, a la concejal Elisa Lidia Miguel, sobre las novedades que presenta. Recuerda que comienza a las 6 de la tarde en la Plaza de España y continuará por diferentes avenidas amplias del municipio hasta llegar a la Plaza del Padre Llanos, más o menos hasta las 7 y media, y después habrá una recepción que se hará, esta es una novedad, en la Casa de los Reyes Magos, en la Plaza de la Peseta. En cuanto a Colmenar Viejo, Sonia, hemos escuchado hace un momento a la concejala de festejos. Claro, si hablamos de novedades, la gran novedad también de la zona norte ha sido Colmenar Viejo, que ya anunció al principio de las navidades, que iba a cambiar su cabalgata por un espectáculo musical. Además, a cargo de la compañía Illana. Va a tener lugar esta tarde en la Plaza de Toros, van a haber dos pases, a las 5 y media y a las 7, en el que, bueno, entre los dos pases se van a poder acceder 14.000 personas. Eso sí, bueno, pues se ha optado por este modelo, ya que hay que reservar, no sé si esta mañana la concejala de festejos, que aún se puede reservar por la página web municipal, pues para que todo esté controlado, para que haya cientos, butacas y se mantengan las medidas de seguridad frente a la COVID. Como decimos, se cambia la cabalgata por ese espectáculo musical de Illana, en el que ya nos decía también la concejala que se va a hablar de valores como, por ejemplo, el pasar tiempo con la familia, la lectura, etcétera, etcétera. Una forma distinta de dar la bienvenida a los Reyes Magos. ¿En cuanto a Soto del Real? Bueno, pues nos vamos a ir hasta Soto del Real, donde, como tú bien decías, la situación ha hecho que muchos ayuntamientos opten por suspender la cabalgata. En este caso Soto del Real lo que ha anunciado es que se va a hacer una recepción individual. Bueno, pues los niños que querían participar han tenido que apuntarse previamente, y ese acto de recepción individual va a tener lugar desde las 5 y media de la tarde en el Centro de Arte y Turismo de Soto del Real. En cuanto a Guadaliz de la Sierra, también cancelaron la cabalgata de Reyes, pero tienen una recepción real en el Polideportivo Municipal. De 6 de la tarde a 9 de la noche. En este caso no es necesario inscribirse previamente, pero se puede acudir, como decimos, niños y familias que van a poder saludar a los Reyes Magos y a los espajes reales en el Polideportivo Municipal, recordamos, desde las 6 y hasta las 9. Nos queda un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Algete también tiene cabalgata de Reyes. Algete también va a realizar la tradicional audiencia. No se va a realizar la tradicional audiencia. Eso sí, el recorrido partirá del parking de San Roque y llegará hasta el Colegio Valderrey, en el municipio de Algete. ¿Manzana es el Real? Manzana es el Real. Van a ser los espajes reales quienes lleven los regalos a niños y niñas a su propia casa, después de haberse suspendido la cabalgata. Y también va a haber recepciones individuales en el Boal o Tercerá Matalpino. Mira, Flores ha ampliado, como el año pasado, el recorrido para tratar de evitar las aglomeraciones. Bueno, pues, Sonia Crespo, te deseamos que pases una feliz noche de Reyes. No te pongas muy nerviosa. Y, bueno, pues, ya sabes, ya nos contarás, ¿no?, qué te han traído los Reyes. Eso no lo puedo evitar. Los nervios van acompañados de esta noche. Si ha quedado alguna cosa que no ha quedado muy clara, en nuestra página web madridnorte24horas.com toda la información de las cabalgatas, recepciones y los formatos elegidos. Bueno, pues, feliz noche a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo viernes.